Pues nosotros lo que estamos viendo en las encuestas pero también en la calle es que hay una mayoría que está cansada del Partido Popular porque realmente el PP lo que les está ofreciendo es un proyecto que ya ha demostrado que nos deja una Galiza peor nos deja una Galiza que pierde empleo con una sangría de la inmigración, sobre todo de mucha gente joven que tiene que coger las maletas ante la falta de oportunidades con una sanidad que es una de las peores, en peor situación de todo el Estado español acabamos de conocer estos días un informe del defensor del paciente que dice que tenemos la atención primaria más saturada de todo el Estado y que se palpa que hay ganas de cambio en Galicia pero es que además nos lo están diciendo las encuestas hay una mayoría que quiere cambio ¿cuál va a ser la clave? si nos movilizamos el Partido Popular quiere ir a una campaña del miedo quiere que la gente se quede en casa y quiere movilizar a la derecha y desmovilizarnos a nosotros y creo que esto tenemos que ver que es su estrategia de campaña de hecho no es casualidad que estas elecciones se convocaran en Navidad y que vayan a coincidir en una parte con la celebración del carnaval que en Galicia hay muchas zonas que quedan absolutamente paralizadas por estas celebraciones creo que forma parte de la estrategia del PP intentar hacer ver que no hay campaña porque saben que hay una mayoría que si somos capaces de movilizarla hay una mayoría que dice que este país necesita un cambio y creo que este es el principal reto de esta campaña creo que es importante que la gente vote que la gente vaya a votar convencida e ilusionada y yo pues quiero a lo largo de estas semanas que nos quedan seguir dándole motivos a la gente para creer en nosotros para confiar en que hay una Galiza mejor si ponemos en marcha el nuevo proyecto de país que representa el BNGA